sean todos muy bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y nos encontramos visitando una vez más amigos unos lugares que fue completamente emblemáticos de esta zona nos encontramos en el interior de una finca de la cual más adelante te vamos a ir detallando qué fue lo que pasó cuál es la historia que tenemos acá este lugar que de hecho por ahí está documentado ya te lo vamos a ir aclarando cómo es que está documentado y en qué situación lo hemos documentado pero ahorita amigos estamos en una finca totalmente abandonada pero quieres ver este vídeo completo amigo no te tienes que perder este vídeo que viene completamente de muy buena calidad contándote historias reales que acá en el salvador vivíamos pero sin más preámbulo amigos acompáñenos a esta nueva aventura nos encontramos amigos acá en el interior de la finca los 77 estamos en medio de estos árboles conocidos como de pino esta finca en los años 80 amigos fue la época de oro del café era una de las fincas muy fuertes de las cuales también acá había mucho trabajo para todas las personas lugareñas esta es la famosa finca los 77 así es de que hoy en día amigos está en total abandono caminos no hay vamos a hacer los caminos a la pura brava como dicen porque tiene años de que esta finca está totalmente en abandono por qué motivos amigos esta finca acá era el escondite de la pandilla que operó en esta zona y fue la pandilla que sacó corriendo a los propietarios de esta misma así es de que este lugar por eso está totalmente en abandono bueno no hay caminos los vamos a comenzar a hacer amigos así es de que esperemos no encontrarnos algún animal por ahí que nos pueda atacar aquí quizás lo más común que podemos encontrar amigos es algún par de culebras esperemos que no sea este caso ya que déjame decirte y también está documentado ya te lo vamos a explicar acá no viene absolutamente nadie y por lo tanto pues se entiende que los animalitos viven acá en esta zona de una manera muy libre porque nadie viene por acá no corren el peligro que los animales sean atrapados sean cazados entonces acá las culebras y otros tipos de animales tienen toda la libertad para vivir libremente y por supuesto tienen la libertad para reproducirse ese es el regalo de estos contenidos de visitar lugares completamente en abandono déjanos en la caja de comentarios amigos cuántas veces veniste a cortar café acá a la finca los 77 nos encontramos en el municipio de san sebastián salitrillo del departamento de el salvador este es un palo de de mango y bueno vamos a ir abriendo camino amigos la verdad esta fue la cueva de la pandilla acá en el salvador acá muchas personas se quedaron sin empleo la tierra quedó en abandono tal cual se encuentra ahorita vamos a ver amigos si logramos por ahí encontrar algunas personas si es que lo logramos hacer porque este lugar bastante desolado que nos comente quiénes son los dueños de esta finca y pues el tiempo desde cuando está abandonado amigos ya el parámetro ya lo podemos tener recordemos que las pandillas acá en el salvador comenzaron a operar desde los años de manera fuerte desde los años 90 hacia arriba así es de que muchas personas siguen extrañando esta finca por los motivos que acá era una fuente de empleo y pues por supuesto los dueños también han tenido una pérdida enorme recordemos que en la época de los años 80 el café era la época de oro en el salvador pero si está extremo aquí amigos venimos abriendo el camino a la pura hueveta como dicen pero vamos amigos en rumbo hacia un pozo detallarles en el salvador qué eran los pozos en qué consistían los pozos aquí hemos encontrado una no sé si escaso o qué pero sólo tiene la media pared pero acá venimos enredados amigos realmente aquí no hay camino lo venimos haciendo a la pura hueveta como dicen estos lugares ya no los visitan nadie absolutamente nadie los visita porque de todos he sabido que acá en esta finca aquí les mostramos amigos acá sólo son que a medio metro han construido y vamos a ir a la casa donde bueno más bien les comentaba amigos vamos con rumbo hacia lo que es un pozo acá en el salvador pues ya les vamos a explicar cuál es el origen de lo que es un pozo y luego les vamos a explicar en qué se convirtió o en qué se convirtieron los pozos en el salvador acá vemos amigos que hay una construcción al otro lado vemos que tiene salida son unas paredes a la altura de medio metro desconocemos para qué ocupado no sé si acá concentraban el café déjanos en la caja de comentarios algún amigo por acá que vea este vídeo vino a trabajar a esta finca a los 77 del municipio de San Sebastián Celitrillo y ahorita nos dirigimos amigos a la casa cristal esta era una casa más bien esta finca era de millonarios en un vídeo anterior amigos ya te venimos a documentar lo que es la casa cristal así de que te invitamos que veas ese vídeo aquí como que hay gente está tirando piedras vamos a retroceder vamos a retroceder gente adentro vamos a ver ¿qué pasó? ¿cómo estamos? más gente de adentro ya viste que corrieron en esta ocasión amigos andamos con el canal hermano ADN Aventures ¿cómo estamos? ¿qué onda? ¿cómo estamos? hemos venido acá a documentar ¿qué onda hay? se están tirando se están tirando a las ventanas no me calmado Chele esta casa se asustan se siente se siente la presencia están asustando Chele estas piedras tiran aquí no me Chele calmado Chele ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vaya en esta ocasión amigos nos acompaña el canal hermano ADN Aventures venimos a documentar la casa cristal pero vamos a continuar continuemos va con el luz acá nos encontramos amigos en este pozo ¿quiere ver la historia de esta casa amigos te invitamos que veas los videos anteriores ya documentamos lo que es todo el contorno de esta casa el interior de esta casa la casa cristal 77 y este es el famoso pozo tiene profundidad dijimos como 3 metros de profundidad está sellado porque tiene tierra vaya pero hoy vamos a entrar en detalles amigos vaya amigos acá estamos sentados en lo que es en el borde del pozo al menos nos va el teléfono para acá para abajo ahí está aquí podemos mostrarles amigos ahí estamos sentados en el borde del pozo hoy les explicamos amigos en El Salvador acá los pozos existen porque no hay agua potable estos pozos son de agua y las personas las familias acá son de acá ellos agarran el agua para tomar y para los diferentes tipos de uso pero en el tiempo de la guerra allá en los años 90 hacia arriba en que se convirtieron los pozos los pozos bueno de hecho te invitamos que veas el video anterior ahí tenemos la entrevista de un amigo que te va a hablar de la historia de esta casa puedes buscar ese video y tal historia lo que vamos a hacer ahorita es como recalcar un poquito la historia que el amigo nos contó pero entrando en detalles en que se convirtió un pozo en El Salvador en el video anterior el amigo comenta que esta casa se convirtió en casa de Estroir acá asustan en la actualidad el amigo lo comenta en su entrevista en el video que el hicimos con el amigo él lo dice no lo digo yo lo cuenta un lugareño en este lugar asustan pero por qué motivos en El Salvador los pozos los utilizaban después de que le daban muertes macabras en el interior de esa casa que estamos en el interior de la finca 77 de San Sebastián Celitrillo después de que le daban muerte macabra a las personas que traían ahí privadas de libertad que los traían secuestrados en El Salvador era una tradición que las pandillas los cadáveres los aventaban en los pozos estamos sentados acá al borde de este pozo y acá dijimos en el video anterior que lo más probable que acá en el interior de este pozo existan muchas personas enterradas pero para aclararle a nuestra linda comunidad para dar con el paradero de cadáveres dentro de los pozos hay protocolos así es de que solo estamos contando la historia como en El Salvador en que convirtieron los pozos las pandillas así es de que lo más probable no lo estamos aseverando lo más probable que en este pozo hayan personas enterradas pero para eso hay protocolos así es de que para las personas que saben de la materia y saben de lo que les estoy hablando no soy la persona idónea para decirles o asegurarles ni dar aviso a la autoridad porque no soy la persona idónea les estoy contando la manera como operaban las mantillas en El Salvador entonces acá existe la posibilidad que existan muchos cuerpos pero vuelvo repito y aclaro existen los protocolos mientras los protocolos no se cumplan para que este pozo sea excavado y vengan a buscar o más bien saquen esos cuerpos que tienen muchos años de estar enterrados que posiblemente tengan muchos años que ya solo van a encontrar partes de los huesos así es de que para eso son los protocolos amigos así de que esa es la historia amigos de esta casa la casa cristal de acá de San Sebastián Celitrío pero quieres escuchar la historia real de un habitante de esta zona te invitamos que veas el video donde mencionamos ahí que estamos en la casa cristal finca a los 77 así de que te dejamos esa invitación y acá les sigo mostrando amigos parte de lo que es la finca la verdad es una finca completamente grandísima esta finca colinda allá con la carretera que de Santa Ana te lleva hacia Chalchuapa y viceversa son varias manzanas de terreno que tiene esta finca que hoy en día está en total abandono y bueno amigos si te ha parecido lo que es este contenido te damos las gracias una vez más por habernos acompañado a esta nueva aventura simple y sencillamente producción que anda documentando la historia real que vivía El Salvador acá en estos lugares así es de que amigos esa era la vivencia que tenía El Salvador de acá hay muchas personas que las desaparecieron acá en esta casa las vinieron a asesinar en ese pozo posiblemente ahí hay muchas personas enterradas ya se los expliqué hay protocolos para eso y por supuesto hay que respetar los protocolos así es de que amigos si eres nuevo en el canal te pedimos que te suscribas es completamente gratis ayúdanos a compartir los videos amigos para que podamos llegar a más personas y pues regálenos un like si te ha parecido este contenido coméntanos que historias conoces de esta finca Los 77 así es de que amigos nos vemos en una próxima aventura chau 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 chau